Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a su programa de Cocina Saludable. Estoy desde la Luna, soy Olga Villarreal y los invito a que preparemos hoy un jugo quemador de grasa. Tomen nota de los ingredientes que aparecen en pantalla y ya nos vemos. Hoy en Cocina Saludable prepararemos un jugo quemador de grasa. Los ingredientes que necesitamos son los siguientes. El jugo de un limón, tres cucharadas de perejil, un cuarto de cucharadita de jengibre molido, medio pepino con hombro y una taza de agua. Como vieron son pocos los ingredientes pero muy efectivos. Vamos a tomar este juguito quemador de grasa en la mañana, en ayunas, lejos del desayuno, por ahí a la media hora más o menos o a la hora se desayunan. Primero lo toman y van a ver como poco a poco ustedes empiezan a perder peso, claro que ayudándose también de un ejercicio y de una alimentación saludable. Eso es muy importante, pero nos vamos a ayudar con estos juguitos que además nos desintoxican, nos queman grasa y nos ayudan a limpiar todo nuestro organismo. Entonces vamos a comenzar uniendo aquí el perejil. Recordemos que el perejil es uno de los alimentos más desintoxicantes y más limpiadores que tenemos. Está lleno de clorofila y la clorofila nos ayuda a limpiar nuestro organismo. Además que tiene todos los nutrientes de los alimentos verdes. Vamos a poner el jengibre, aquí estamos poniendo jengibre molido. Si lo tienen en raicita, fresco, también. Cuando usamos el jengibre molido, siempre vamos a poner un poquito menos porque es más concentrado. Entonces aquí pusimos un cuarto de cucharaditas y van a poner el jengibre rallado, entonces le pueden poner una cucharadita. Así no se va a sentir tanto como este que está molido. Vamos a poner el pepino con hombro, lo vamos a pelar y le vamos a quitar las semillas, porque nos pueden caer muy pesadas al colon. Entonces lo que queremos es que este juguito sea bien nutritivo y que nos haga bien y no que nos vaya a caer pesado si sufrimos del colon. Lo partimos aquí por el centro y le vamos a sacar las semillas. Y así ya lo ponemos directamente en este jugo, en este vasito, perdón. Bueno, vamos a ponerle el jugo de un limón, le vamos a poner todo el limón completo porque él nos ayuda, nos da un sabor fresco y además sentimos esto como si fuera una limonada. No lleva dulce porque la idea es que nos va a quemar grasa, entonces no le vamos a poner ningún tipo de endulzante, ni miel, ni nada. Vamos a tomarlo así y le ponemos poquita agua también, con una tacita suficiente porque el pepino en todo caso pues nos va a dar también agüita y la idea es que sea como tan concentrado lo que vamos a tomar que no tiene que ser el vaso lleno, sino que tiene que ser apenas la porción que nos dé esta cantidad de vegetales. Bueno, listos. Como ven esto es muy rápido, lo pueden hacer temprano, dejen listo el pepino, dejen listo el perejil, dejen todo listo y procesar esto no se demora más de un minuto. Es muy muy fácil, ustedes se toman este juguito, van y se alistan y vuelven y se desayunan y ahí ya está perfectamente su cuerpo agradeciendo todos los beneficios de estos vegetales desintoxicantes y quemadores de grasa. Pues ya amigos, esto es todo por hoy. Como vieron hoy la receta fue muy rápida, muy fácil, pero muy efectiva. Espero que nos visiten en nuestra página, estamos en www.lalunada.com También nos encuentran en www.latiendanaturista.com donde pueden bajar una aplicación para que vean toda la programación de los cursos de cocina vegetariana que tenemos para ustedes, tanto presenciales como virtuales. Además nos pueden encontrar en Facebook, estamos como La Lunada Tienda Vegetariana, allí nosotros vamos subiendo fotos de los cursos y de las diferentes preparaciones que de pronto estamos compartiendo con ustedes. Y también nos pueden ver en nuestro canal de YouTube, nos pueden ver como Hogar TV Channel. Allí van a encontrar esta receta y muchas recetas de las que hemos preparado acá y además de los otros programas que emite el canal. Pues fue un placer estar con ustedes amigos, un buen día para todos, hasta pronto, que estén muy bien. ¡Suscríbete al canal!